Hola, ¿cómo están todos? Bueno, estoy acá muy excitado porque estamos ante un análisis de un cuadro, se viene el Barcelona Open, pero tenemos un detalle que no es menor. Tenemos al tipo más fachero de la trinchera en la trinchera del Barcelona Open, señor Tomás Toto Arriaga. Toto, estás ahí, estás ahí, en donde sucede todo. Sí, estamos contentos también, la verdad que felices que, bueno, hoy arrancó el torneo, hoy arrancó la cual y también fue el sorteo del cuadro y bueno, nos dieron la acreditación, nos dieron la acreditación de Bea Tenis, estamos acá. Estamos ahí, estamos ahí en el torneo, en el ATP 500, estamos bastante bien, no podemos quejarnos. Bueno, buenísimo, para nosotros también es un placer, agradecemos a la organización del Conde de Godó, que nos otorgó la credencial, que sabemos que los cupos son limitados, pero bueno, estamos cumpliendo porque le mandamos al tipo más fachero que tenemos y a un tipo que sabe muchísimo de tenis, el Toto Arriaga. Quería hacer una breve reseña a Toto de este torneo, que es un torneo muy tradicional y que tiene, bueno, campeones, el máximo campeón es el señor Rafael Nadal, que ganó en 12 ocasiones, pero también tenemos un campeón argentino, Gastón Gaudio, reciente, reciente, digo, de la época moderna, porque también hay anteriores, y tenemos del 2000 campeón Azafín, Ferrero, Moyá, Robredo, después arranca la máquina de Rafa, que no para, después se cuela por ahí Verdasco, una vez Tiem, hace poco, y dos veces por ahí Nishikori, pero bueno, este parece que es el Conde de Godó, parece el torneo de Rafa, que este año no va a estar, Toto. Claro, justamente eso, Rafa no va a estar y va a haber un campeón nuevo, algo que no es muy usual, como vos mismo dijiste, no pasa muy seguido, y a lo largo de los años solo cuatro hay campeones diferentes después de que Rafa empezó a coronarse aquí, entonces también va a tener eso, este torneo va a tener un nuevo campeón, capaz que puede ser Tsitsipas, que se ha quedado en la final el año pasado, capaz que puede ser la sorpresa de Norri, capaz que puede ser Alcaraz, jugadores hay, hay jugadores de buena talla, y tenemos que ver qué es lo que pasa, pero sabemos eso, sabemos que vamos a tener un campeón nuevo, y jugadores de gran nivel que van a ir en búsqueda de ese título. Buenísimo, Toto, ahí lo vemos al Toto con el fondo de la Copa del Conde de Godó, vamos a hacer los cuartos proyectados, que eres Toto, que siempre lo hacemos con el niño y con los chicos que analizamos los cuadros, que es decir, suponemos que avanzan los máximos preclasificados, y hacemos la proyección para tener un poco un paneo del torneo, entonces decimos, qué pasa si avanzan los máximos preclasificados, esto sucede, mirá, ahí lo tenemos, estos son los cuartos proyectados, yo te leo, en la parte de arriba, mirá, mirá esto, Toto, te enfrentarían en cuartos de final el señor Estefano Tsitsipas, que dentro de poco va a jugar la semifinal de Monte Carlo, contra Carlos Locomotor Alcaraz, qué partido, Toto. Un lujo, la verdad que sí, andá a mirar ese cuarto de final con todo, porque va a ser de locura, hay buenos partidos, pero ese aparenta ser como una especie de final, semifinal adelantada. Espero que suceda, Toto, porque lo que nos pasó en Monte Carlo con Agustín, que estábamos esperanzados con el Diokovic Alcaraz, y no llegó ninguno, vamos, esperemos que esta vez avancen los dos, porque sería buenísimo encontrar ese cruce. Después tenemos Cameron Norrie y Bautista Agud, me lo pusiste en rojo, Toto, qué pasó ahí. Esto es medio cómico también, hoy estuvo la presentación, estuvo ahí el draw, toda la ceremonia, y bueno, estaba Bautista Agud, fue presentado y ahora hace 20 minutos se bajó. Nada, es como decir, Bautista, Roberto, dale, venía a jugar acá, o avisá antes también, así que Bautista no va a estar, se comunicó recién y va a entrar un lucky loser, la cual y se está jugando ahora en este momento, entonces todavía no hay posibles jugadores que te pueda decir qué vayan a hacer, o sea, hay que esperar hasta mañana, a ver quién pierde en la ronda final, y bueno, entre ellos sucederá quien suceda a Bautista Agud, y bueno, en ese lado del cuadro también está Fede Delboni, así de capaz que puede salir beneficiado sobre eso, o no, es muy, ya llegar a cuartos de final obviamente quiere decir que le ganaste a rivales durísimos. Y bueno, Barcelona, recordamos, es un cuadro de 64, es un ATP 500, pero creo que de los ATP 500 debe ser el gran slam de los ATP 500, y sobre todo en Klay, en Polo de Ladrillo siempre los cuadros son durísimos, a pesar de que no es un Master 1000, pero es casi un gran slam, o sea, el Conde de Goz es un torneo asa. Después tenemos Toto Alpeke Schwarzman, que bueno, viene de una dura derrota contra Sissipas ayer, pero bueno, no dejó de ser cuarto de final de un Master 1000, contra el cachorro Félix Ogera Liassim, y después tenemos a Kasper Rudd, que se nos quedó en Monte Carlo, pero era uno de los candidatos, porque juega muy bien el noruego en Polo de Ladrillo, contra el pediatra Carreño Augusta, eso cerraría en los cuartos proyectados. Sí, 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 hay buen nivel, y vos mismo lo dijiste que el cachorro te quedó ahí en Monte Carlo, como Rudd no pudieron demostrar tanto, el P que bueno, tuvo el partido de ayer, entonces capaz que todos vienen acá con hambre de encontrar su mejor tenis de nuevo, y capaz que lo encuentren, hay que ver cómo se va dando la semana y los partidos, y las primeras presentaciones, pero bueno, todos estos jugadores van a arrancar la primera ronda con un bye, y la primera ronda no juegan, y tienen que esperar al ganador de la ronda anterior, de la ronda de 64. Espectacular, Toto, te voy a hacer un octavo proyectado, los 10, round 16, ¿cómo sería? Sería, rápido lo digo, Sissipas Dimitrov, Basilashvili Alcaraz, Norri Delbonis, Bautista Uth, que no es Bautista Uth, contra Demignor, o sea que Bautista Uth deja esa plaza, Schwarzman contra Evans, Tiafou contra Aliasim, Carreño contra Zonego, y Bublik contra Rudd. Me encanta el cuadro, me recontra prender Barcelona Open, Toto, lo que te voy a pedir es que me digas qué partido de primera ronda la gente no se puede perder, ¿a dónde tienen que ir todos? Decímelo. No, bueno, sí, 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 eso es claro, es como para ponerlo en mayúscula, gritarlo y decir, vengan a ver, va, es con Musetti, por favor, vengan a ver ese partido, porque, o sea, son los dos jóvenes, los dos nos llaman mucho la atención, los dos nos encantan a nosotros, uno por ser argentinos y porque también la escocetota como Cevita, y el otro Lorenzo que es clase, que es todo lo que queremos también ver en el futuro. Entonces, bueno, ese ya es de por sí uno de los partidos que te diría que vengas a ver, también te diría que vengas a alentar a Fefocoria, que te diría que vengas a buscarlo, que juega con Marcos Girón, entonces también vamos a estar ahí viéndolo y prendidos. Y bueno, después hay, hay mucho para ver, también quiero ver lo que sería la segunda ronda o el debut de los preclasificados, porque ahí siento que va a haber grandes sorpresas también, imagínate que juega a Córdoba la primera ronda y si gana Córdoba después se enfrenta a hoy el Aleasín. Entonces también es como un partidazo que bueno, que estoy esperando, y viste siempre sucede esto, cuando estás esperando un partido, después como que no sucede, no termina pasando, pero bueno, no quiero quemarlo tanto. Por suerte sé que el de Báez y Musetti va a estar ahí y bueno, también, como justo estoy viendo el cuadro ahí que estás mostrando, está por el lado del Peque Schwarzman. Si gana Báez, iría contra Dan Evans y Dan Evans sería el rival del Peque en caso de avanzar en su primer partido. Entonces entre ellos, o sea, Peque juega contra un jugador de la Quali o contra Mackenzie y McDonald y después se enfrentaría directamente a Musetti, Báez o Evans. Entre ellos tres sería contra quien se enfrente y bueno, siempre va a estar, va a ser un lindo partido ese. Va a estar picado. Che Toto, ¿por qué ahí cuando miro el cuadro veo, mirá, España, Tommy Robredo y España, Feliciano López? Sí, muy lindo, muy lindo también eso. Bueno, los white cards fueron para Jaume Munar, para Tommy Robredo, Feli López y también para hoy era aliasín que lo pescaron de Monte Carlo. Robredo lo que tiene es que va a ser su último torneo. Este va a ser el final de su carrera, entonces le dieron un white card para despedirse aquí de su gente y justamente él estuvo ahí en lo que sería el sorteo, le estuvo eligiendo ahí las bolillas y se reía porque terminó terminó ahí poniéndose contra un jugador de la Quali en la primera ronda. Le podría haber tocado un Corda, le podría haber tocado un Musetti, Báez y bueno, le tocó un jugador de la Quali y Feli López contra Ruzubori. Bueno, así que va a haber toda la camada española, va a estar bien presente. También lo que sucedió con el torneo es que de último momento hubo algunas bajas, Zinner falló, Furkas falló también, los holandeses Greenspur y Van der Sancho, ambos también se han dado de baja en último momento, entonces bueno, el torneo se esperaba, bueno, también lo que estuvimos hablando recién, Bautista U, entonces estábamos esperando más aún que el cuadro sea más amplio y ha habido varias sorpresas que también puede suceder lo mismo ahora con el final de Monte Carlo. No quiero anticiparme, pero bueno, tanto Dimitrov como David Oye Foquina pueden ser bajas a último momento en el torneo. Prendidísimo igual el cuadro, me encanta de Klay, sobran jugadorazos de Klay, faltarían Rafa en este caso porque Nole no lo juega siempre y bueno, y sería un cuadrazo, pero igual es un torneazo y lo vas a disfrutar a morir. Toto, te animás a... Mirá, yo compartido destacado que me quedó esa, había marcado Ibasca, ya te digo, porque lo tengo acá, y Ibasca contra... Bueno, no lo encuentro, acá está, contra Pedro Martínez, ese era el otro partido que yo había marcado, que puede estar bueno, yo mandaría a la gente a verlos al... Pero te digo, Toto, que si te tenés que jugar, ¿tenés ganas? Mirá que con Agustín le las tiramos todas afuera en el Monte Carlo, pero yo la pegué en Miami, pero Monte Carlo no. Ahora, ¿tenés ganas de animar? ¿Te animás a pronosticar algo? ¿Anticipar algo del torneo? Puede ser, puede ser, yo creo que va a haber sorpresas, yo siento que el anticipo va a llegar lejos, siento que Ruth también, el cachorro va a demostrar también, pero por ahí alguien se va a caer, no sé si será el cachorro con Corda o con Tiafó, pero bueno, no los veo a todos los máximos preclasificados en cuartos de final, o sea, todos tendrían que ganar dos partidos, no los veo a todos yendo por ese lado y llegando lejos, o sea, me veo que algunos se caen. Necesito ver su debut acá, necesito verlo en vivo y ver cómo se sienten y ver la primera ronda de todos para decirte, che, mirá que este, contalo, porque, como te digo, a Corda le tengo fe, pero capaz que Corda viene acá, juega la primera ronda de alguno de la cual y lo veo mal y te digo, no, che, que Conoyer se va. Pero bueno, sí, sí, va a haber cosas lindas, necesito ver esa primera ronda, necesito ver a Cevita y a Musetti también, sé que, o sea, le tengo más fe a ellos que a Evans, siento que cualquiera de los dos le va a ganar a Evans en el debut, a Evans que pasó hace un rato por acá al lado mío con su mujer dando vueltas, así que, nada, siento que esas son las predicciones de momento. Si querés hablamos el lunes a la noche o el martes y ahí, ya habiéndolos visto a todos acá, te tiro la posta. Dale. Bueno, entonces te voy a pedir, si querés, si podés hacer algún paneo, yo voy a decir lo siguiente, voy a decir, guarda con Carlos Alcaraz, en este torneo se prende Carlitos sobre Clay, vamos Carlitos, voy otra vez, voy otra vez, es mi candidato, le tengo fe, no jugó bien en Monte Carlo, tuvimos una mala semana, pero ahora Carlitos vamos con todo, vamos con todo, quiero escuchar virtualmente a la gente los pronósticos que nos dejen en los comentarios del video, para mí gana este, para mí gana aquel, si pasa está jugando un huevo, David Hoy también, mi candidato para Barcelona, Carlitos Alcaraz, arriba de la Alcaraz, neta, voy all in, Toto, y míralo jugar, Toto, por favor, no te lo pierdas a Carlitos, o entrenar, no sé, algo. No, pero me estás poniendo un candidato firme, sí, acá la gente desde que empezó la presentación del torneo ya estaban hablando y manejando a todos con el tema de Carlos, así que sí, lo veo que todos están manijas y todos están subiendo, porque saben que es fuerte, y creo que cuando vieron que iba a enfrentar a Chichipas, les cayó mal, le dijeron a justo contra el mejor les voy a tocar los cuartos, pero bueno, puede ser ahí, puede ser ahí la sorpresa, y si querés, mirá, ahora camino un poquitito y te muestro de fondo el estadio, que están jugando un partido de la Cuali. Dale, Toto, dale, Toto. Hay un poco de viento, eso sí, pero bueno, te puedo mostrar, te puedo mostrar, el tema, no sé cómo se verá. Ah, porque tenés el autofoco. Claro, te estoy pixelado. Alcanza, alcanza, Toto, mirá qué lugarazo, qué lugarazo. Meio pixelado, pero... Sí, sí, te aparece el autofoco, no te preocupes. Toto, gracias, un análisis tremendo, desde el lugar de los hechos, la trinchera catalana, vaya, Toto, vaya, un club de aquellos, ¿o no, Toto? Sí, sí, la verdad que es de los top, o por lo menos de acá se ve la infraestructura, se ve todo lo que montaron, el nivel también, de la gente, de las condiciones, es un lugar bastante, bastante premium, podríamos decir. ¿Tenés un corte medio, David, hoy te hiciste, Toto? No, o sea, no me corto directamente, ese vendría a ser el corte, no hay corte hace ya un año, tengo ahí una cosa atrás, que bueno, no sé, sí, sí, no hay, no hay, no hay. Bueno, Toto, gracias, gracias por todo, vamos a hacer otra salida cuando avance el torneo, ¿vale? Venga, vale, venga, tío. Nos escuchamos a todos, venga, tío, vamos a pronosticar, suéltense en los comentarios, abrazo. Chao, chao.